Lo primero, buenos días, aquí al habla la patata, amanecemos un día más y hoy nos vamos dirección Primavera Van. Por cierto, no sé por qué se desenfoca todo el rato la cámara, tengo que gestionarlo pero no he podido. Estamos dirección Tarragona, que es un camping, Playa Bará. Nos quedan dos horitas de camino y la hora de llegada estimada son las 11 y 36, pongamos casi 12. Nos vemos ahora al llegar, Letro Música. Estoy a 5 minutos y ya llevo un auto detrás, he visto cruzar una camper. ¡Qué ganas! Bueno, algún auto viene por ahí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Buenas! ¿Dónde vas? Al Primavera. ¡Ay, a ver! Tengo... ¿Estás check-in online? Sí. Pues nada, que no me encuentran en el sistema. Vamos a ver si entro ahí dentro y me dicen cosas. Vaya, vaya, siempre me pasa a mí. Sí, ya estamos dentro del Primavera Van. Una vez dentro ya se empiezan a ver muchas furgos. Ya estamos entrando al camping. Ahora a buscar a La Peña, que ya está reservándonos el sitio, que no tengo ni idea de quién son. Pero bueno, me han pasado una foto de la furgo, así que vamos a buscarla. Bueno, estamos en el Primavera ya, aquí dentro instalados en la parcela. Estamos haciendo la comida. Ya nos hemos juntado con un par de furgos, con Turibán on the road y Berlin Van, que ya están aquí. Estamos haciendo una lasaña y un panecito, a dos por hora, pero comeremos. Vamos a comer, descansar y ya nos vemos esta noche cuando lleguen. Y veis, aquí todo lleno de furgos. Así que nada, dentro furgos. Aquí llegamos hoy. ¡Vamos! Y ya están aquí todos los de Mallorca. Y bueno, hay más furgos ahí detrás, lo que no se ve porque está oscuro. Mañana nos vemos. Os enseñaré un poquito qué hay por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, tranqui! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡El paseíto de la gloria! ¡Muchachos! Bueno, se acaba el Primavera Van, espero que hayáis visto una pincelada de lo que es Porque la verdad que es para venir Nos vamos con el recuerdito de la camiseta Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Lo siento, no he grabado muchísima cosa, ¿por qué? Porque la verdad que tenéis que venir porque es imposible grabar todo Nos lo hemos pasado, teta, como ya dije en su día Hasta el vídeo de la próxima semana Chao pescado La verdad, la verdad ¡Suscríbete al canal!